Quiero empezar hablando desde el principio de esta historia tan particular tuya, una historia de lucha. Gracias muchachos. ¿Vos sos nacido en Avellaneda y te creaste en Quilmes? Así es. En el hospital de Avellaneda, mi madre, automáticamente, dos o tres días después de haber nacido, fui para Quilmes, viví mis primeros... Es decir, es un poco particular mi vida, porque digo que soy quilmeño, pero viví cinco años en Quilmes, 17 años en Claypole, después cuatro años en Quilmes, hace diez años en Madrid. Es como que no tengo patria. No tenés patria. No, tenés patria, tenés una bandera en tu corazón que es la nuestra, que es la argentina, pero sos un ciudadano del mundo. Y venís de una familia, he charlado más de una vez con deportistas, con boxeadores, y son de familias de clase media, algunos de media luchadora. En caso de tu familia, ¿cómo era? ¿Vos venís de una familia de qué? ¿Clase media? Clase baja. Clase baja, sí, sí, lo reconozco porque éramos clase baja. ¿Tu viejo laburante? Trabajadores, sí, mis padres trabajadores. Mi madre en casa, siempre criando a tres hijos como se puede, ¿no? Lógico. Con las limitaciones y esas cosas que puede haber a veces por, bueno, pues, la economía que no ayuda, ¿no? ¿Y tu papá? Mi padre, pues, trabajando de metalúrgico, un poco de... ¿Pobrero? Haciendo de todo, de todo un poco, sí. Ajá. ¿Y vos de chiquito estudiando? Estudiaba, estudié hasta los trece, hasta los catorce años cuando tenía lo que sería primer año de secundario. Lo terminé bien, este, me iba bien, era muy aplicado. Así como yo en el deporte o en el trabajo, pues, era en el colegio, ¿no? Y después, cuando llegué a la mitad del año, el segundo año, mi hermano mayor comenzó a hacer el servicio militar, Sergio Martínez, a trabajar. Y fui a trabajar, siempre. ¿Y en qué trabajaste, Che? Bueno, bueno, no, madre mía, de mil cosas. A ver, cuando comencé con mi padre, pues, comenzamos con lo que era techos y esas cosas. ¿Llaboraste de techita? Soldador, sí, soldador, techos, tinglados, galpones, esas cosas que hacía. ¿Con qué edad? Con catorce. O sea, que con catorce años te dedicaste a la hora, saliste a parar la olla y saliste con tu viejo a soldar, a tirar un balde de arena, a hacer de todo un poco, ¿no? Porque después, claro, la economía va, pues, como siempre, hacia abajo. ¿Comida no te falta nunca? Bueno, a veces faltaba un poco, sí, la verdad que sí, sí, faltaba un poco. ¿Cómo está en este rutinario lo que has vivido? Porque yo voy indagando un poquito, ¿no? Una entrevista es esto, ir guanteando un poquito y ver a dónde vamos jugando entre los dos. Pero yo pienso, tú esto me estás contando, en un ratito vamos a llegar a un viaje en limusín al Mandalay Bay. O a Michael Buffer, que siendo de Champions League, Sergio Martínez, o sea, que lo habrás soñado. Pero vamos a llegar, tenemos tiempo. Escuchame, hay muchos puntos de extrema suerte, de casualidad, buscada también en tu vida. Porque vos entrás a un gimnasio no para boxear, vos querías jugar al fútbol y entraste a un gimnasio para prepararte, ¿cómo fue eso? Ah, sí, sí, yo sabés que primero, un poquito aparte, no creo en la casualidad. No crees vos. Ni en la suerte. Bueno, ahí es donde yo empiezo a hacer hincapié que esta nota, más que nota charla, a muchos les puede servir, sobre todo en Argentina como la de hoy, donde todo el mundo lucha, 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 lucha para vivir y para salir adelante. ¿Vos no creés en las casualidades? No, no, para nada, para nada. Todo es producto de la causalidad. Causalidad. A ver, explícame eso. Bueno, bien. Todo comienza con un sueño, todo comienza a gestarse aquí. Va hacia el corazón y el corazón es lo que te impulsa a donde quieres dirigirte, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero ser el mejor. ¿Todo empieza por un sueño, decís vos? Sí, todo. Todo, todo en la vida para mí comienza a gestarse con un sueño. Todo. Creo que uno puede lograr absolutamente todo en la vida. Lo que uno se proponga lo puede lograr. Si estás montando vos con cabeza de campeón, vos sos campeón del mundo, sos número uno, estás entre los tres mejores gobernadores del mundo. Pero vos crees que un tipo que tiene un remis puede soñar con ser jefe de la remisería y lo logra si quiere, si se propone. Sí, dueño de la central que maneja Buenos Aires, si quiere. Esto es cuestión de proponerse lo. Totalmente, o sea, totalmente convencido. Hasta ahora todo lo que yo me propuse lo conseguí, lo logré. A ver, contame, a ver, contame si me puedes regalar ese secreto. A ver, contame. ¿Por qué decís que es causalidad y no casualidad? Creo que probablemente por el empuje y la fuerza que tenga la mente de cada uno hacia donde te lleva. Creo que la mente puede abrir caminos, puede abrir un mar entero, me explico, como diría en la Biblia, ¿no? Moisés. Creo que todo es cuestión de proponérselo. Yo soñé, cuando tenía 17 años yo delegaba con mis amigos, con un primo que tengo, que es mi mejor amigo, Chuli Paneagua. Chuli Paneagua. Sí, sí. ¿Qué delegabas con él? David, decía yo, cuando yo sea campeón del mundo de boxeo, y yo ni siquiera era boxador, tenía 17 años, cuando yo sea campeón del mundo de boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo. Mentira. Ese día voy a brindar con una botella de champagne, dije yo. Para, 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 verdad. No me trae que... Llegó el día y brindé con un traguito de una copa nada más, pero sí que, sí, sí, yo tenía 17 años y yo tenía mis locuras. Delirio de grandeza, le llaman a algunos. Y yo le llamaba siempre sueños, ¿no? Hoy me pongo a pensar y digo, sí, yo soñaba con eso. Lo conseguí.